¡Suscríbete! Entonces vos podías elegir y yo elegía Elizabeth Taylor, Jane Powell Voy a nombrar gente que ustedes no conocen Está bien, Elizabeth Taylor sí Pero Jane Powell, Peter Lofford Y yo agarraba, y atrás decía Burbank, California, la dirección Entonces yo como un pelotudo agarraba Y escribía en español, por supuesto ¿Qué le ponías? La admiro muchísimo, sus ojos violeta Me dejó un gran Le decía, la vi en tal película Ya en aquella época yo era la wikipinti ¿La wikipinti? Yo no tengo computadora, no tengo nada Pero sos tu propia computadora Mi wikipedia, entonces ya en aquella época le decía La vi en Mujercitas, la vi en el padre de la novia La vi en el padre de su abuelo Y si le mandaba Jane Powell, la adorable coqueta Qué bien cantó usted el área de Museta En 30 días de romance Esther Williams era otra de mis favoritas La nadadora Y me mandaba, la oficina de prensa me mandaba la respuesta Y yo quería que ellas me escribían Un pelotudo Importante ¿Y atesorás esas postales? ¿Las tenés? ¿Eas cartas las atesorás? No, se perdieron todas en la mudanza De mi primera casa De Entre Ríos y Brasil Para afuera Mi mamá tiró toda la miércoles Porque mi mamá decía Está loco este pibe, está mal De la cabeza Y yo espero que ahora que tiene 19 años Cuando nos mudamos Ya se dejaron ver los huevos Casi la mato, casi la juicio Claro No va a sacar 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 No va a sacar